Muy importante que se comuniquen con el Departamento Escalal del Centro Islámico de la República Argentina y que lo hagan con tiempo la compra de los corderos para que así pueda ser bien la distribución y la organización. Bueno y ahora volvemos con Aya para aquellos que recién se están sumando. Aya nos preparó una mesa hermosísima, un desayuno argelino, típico argelino. Bueno, salam alaikum y gracias Aya. Bueno, ahora lo que sí queremos saber es de qué se trata cada presentación. Miren lo que son las presentaciones. Aya se ocupó de todo. Bueno, contanos, ¿qué ingredientes tiene esto? Tiene harina, almendra adentro, azúcar y manteca también. ¿Y cómo se llama? ¿Medialuna o no? No, medialuna no. Se llama charkel arien. Ah, en árabe y todo. ¿Y esto se desayuna en Argelia? Sí, algunos sí, pero especialmente para el fin de Ramadán. Para el fin de Ramadán, o sea, para el Día del Id. Muy lindo. Y también yo me imagino que para la hora del té, del café, la tardecita, porque desayunar esto está bonito. Empezás con muchas calorías. Miren lo que es este plato también, todas medialunas no, sino una lunita. Una medialuna, claro. Sí, se ve ahí. Ahí está. ¿Y qué tiene? ¿Azúcar impalpable? Sí, azúcar impalpable, almendra también. Voy a mostrar uno acá, sí. ¿Esto nos contaba la historia cómo es? ¿Cómo es la historia? Es el cuernos de casela. Cuernos de casela. ¿Y esto se sirve cuándo? Especialmente para marcar la luna del fin de Ramadán. El fin de Ramadán. Ya pasó Ramadán, pero igual, siempre se puede comer durante todo el año. Sí, se puede. Y acá vamos con otros que me los dio de probar a mí, la habíamos mostrado hace un tiempito, a Aya, que es de Argelia. Miren lo que son estos postres, que ¿cómo se llaman? Ese se llama Samsa. ¿Samsa? Sí, el otro son cigarrillos. Sí, agarrillos, pero son sanos estos. Son, claro. Vamos a ver. Con almendra. Podríamos partir alguno, como es adentro, ¿no? A ver, acá. Y de paso... Sí, lo parto. A ver, ahí está. Ah, este tiene almendra. Tiene almendra. Sí. ¿Cuánto tiempo demoraste en cocinar y preparar todo este desayuno, Aya? Tres días solamente. Tres días solamente. Fuerte el aplauso para Aya. La aplaudimos. Una maravilla. Todo fresco. Todo fresquito. Tenemos cosas dulces acá y esto, ¿de qué se trata? Este es salado. Es salado. Se llama Semmen. Lo comes con membrillo, sino con marmelada, con dulce de leche. Dulce de leche, claro, es como los waffles acá. Sí. Claro, como un panqueque. Muy bien. Bueno, y acá... Ese membrillo. Esto es membrillo. Sí. Por Dios. No, y además la presentación, ¿no? La presentación no se puede creer. Cuando subimos las fotos a las redes sociales la vez pasada, preguntaban si te dedicas a venderlo o algo o no. No, no. Y acá estos corazones para los enamorados. Los corazones... Ay, explínalo. ¿Por qué los ofrece con corazón? Claro. Estos corazones, ¿cómo se llaman? Se llaman hubbes. ¿Y qué tienen? Todo con almendra. Todo con almendra. Todo con almendra. Y después, para los que saben que a mí me encanta lo dulce y el chocolate en especial. El chocolate, sí. ¿Cómo se llama? Pastelitos de pisos. Ah, pastelitos de pisos. Ah, bueno, muy bien. Con chocolate. Y para ir cerrando, Aisha, Aisha Trisa, que es de Argelia, la tenemos aquí presente con nosotros. ¿Cuál es tu preferido? Yo no, ninguno. Este. Ah, ese. Es como ninguno. ¿El de allá? Sí, como uno. Claro, vos que lo cocinás debes estar cansada de comer esto. Acá están todos esperando que termine la nota. Yo nunca vi tanta gente detrás de cámara, vinieron de otros estudios también. Tal cual. ¿Y este qué es, el salado? Esos son crepes árabes. Crepes árabes. Ah, bueno, muy bien. Se llama bagrir, en árabe. ¿De qué ingredientes tiene? Con semola. Con semola. Ah, sí. ¿Y la semola, dónde la trajiste? De Argelia. Todo de Argelia. Sí. ¿Cuántos estás aquí en la Argentina? Desde 2014. 2014. ¿Y es verdad que no te perdés ningún programa del Calamo? No. ¿Hasta cuando viajas? Hasta aquí con la chica esta que falleció, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, cuando estaba nuestra amiga Ninagua, sí. Sí, con Ninagua. Ah, ya de esa época que mirabas también todo el espacio cultural árabe. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Aisha. Te hago una pregunta, Aisha. ¿Cuál es la infusión que sugerís para acompañar todas estas delicias? Un té verde. Un té verde. Con menta. Me conoce, me conoce. Y amargo, me imagino, ¿no? Sí. Y amargo también. Para sacar el dulce. Chicos, no nos conforman con los vasitos de agua que nos pusieron acá. Nadia, vas a... Quiero que lo sepan. Siempre en las recetas, que casi siempre estoy yendo yo, tenés que ir vos también. Es verdad. Pero yo hago la degustación en vivo y en directo. ¿Vos vas a probar algo? Yo voy a probar. ¿Qué vas a probar? Hoy me toca a mí. Hoy te toca a Nadia, ya vamos a comer con todo. A ver, me da mucha curiosidad esto que nosotros le dijimos media lunitas, pero no. Esto que tenía dijimos almendra. Almendra adentro. Almendra. Ayya, ¿quiere saludar a alguien? Vino acompañada por su hijo, ¿quiere nombrarlo? No, saludo solamente a mi marido. A su hijo Nadia lo saludamos nosotros. Aquí está conmigo. Sí, muy bien, a su marido. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme. Sí, la verdad que Ayya, te agradecemos por la preparación. Tres días tardó en armar toda esta mesa. Y es un desayuno típico argelino. Seguramente vamos a empezar a hacer desayunos de distintos países. Así que si alguno quiere venir y contarlo aquí en el programa, se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Próximo bloque lo tendremos al embajador de Marruecos para que nos cuente también acerca de su hermoso país de Argelia. Nos vamos para Marruecos. Gracias, Ayya. Gracias, Ayya. Bueno, y ahora me toca a mí. Entonces, ¿le gusta a Nadia? ¿Rico? ¿Del 1 al 10? No puedo hablar. No puedo hablar, no puedo hablar. Nosotros entonces vamos a ir a una breve pausa, cortita, cortita, y seguimos con mucho más que hablamos hasta las 9 de la mañana. Allá volvemos. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad. Para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com.gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!